Bueno, es un robo que le hago a Albert Canal, que recibe el balón, control orientado y, bueno, voy a la presión, él no me ve y, cuando derrobo, se me queda el balón encarado bastante bien para cruzarla y, nada, es una jugada que es un impulso, tampoco te fijas sin quién es ni nada, fue un impulso, cuando vi que él no me había dado cuenta que estaba cerca, pues, fui a la presión sin pensar y la robé. Pues el segundo es una buena jugada de equipo que acaba con una llegada de Petrov, que mete un buen centro-chut y el rechace me cogió que estaba allí cerca y la pude empujar. Sí, sobre todo para un jugador de mi posición, yo siento que una de mis consignas en el campo es marcar goles y ayudar al equipo a ganar con las jugadas que terminen el gol y, pues, si cada vez que juego marco goles, pues, contento que me voy. También falta un poco de ritmo de juego, ¿no?, al hecho de no jugar, no tener tantos minutos de partido, tanto rodaje como otros años que en otras categorías y otros, y en que he jugado más minutos, pues, a lo mejor me siento un poco, que me falta un poco de rodaje, pero con este equipo cómodo siempre. Los compañeros te ayudan un montón y, sí, siempre es cómodo. Gracias. 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 Gracias.